Nos encontramos con la profe Ángela Castro, quien nos va a explicar un poquito sobre este torneo que se está llevando a cabo. Buenas tardes, este es un torneo tres provincias, la región es Catalar, Catamarca, Las Riojas y Santiago del Estero. En este circuito se han distribuido circuitos para edad temprana, que son niños de 5 a 12 años, y de edad adelantada, que ya son gente mayor. Esa es la categoría donde usted prepara a los chicos, ¿verdad? La categoría inicial. Yo, categoría inicial, de 5 a 12 años es la categoría. Perfecto, profe, y el grupo de participantes que se llevan, ¿de cuántos medianamente serían? Alrededor de 50 participantes en todas las categorías, de edad temprana. Bueno, profe, comentenos un poquito sobre esta categoría de elite que está por largar. Bueno, en categoría elite son los más competitivos, el más alto nivel de competición. Tienen un circuito exclusivamente para ellos, de muchísima, altísima dificultad. Así que esperamos que ellos puedan demostrar todo lo que saben, todo lo que pueden, pero es de un altísimo nivel del circuito. Bueno, profe, en este caso, ¿cuál es el trabajo que ocupa usted en esta parte del circuito? En este momento, estamos de banderilleros. Cada banderillero tiene la función de dirigir al competidor para que no se vaya a confundir en algunos lugares de cruce. Entonces, tienen que dirigir, fiscalizar en el caso de que no vaya a haber alguien que tenga una ayuda especial de afuera, digamos, de la organización, controlar, ver que si en algunos casos hay alguna persona que ha caído, algún competidor que ha caído, alertar a los que están atrás para que no se vayan a enredar y alertar en casos de que hay bajadas de mucha peligrosidad o subidas de mucha dificultad. Bueno, profe, en el desarrollo de lo que ha sido esta carrera, algunos alumnos de usted que ha visto que han tenido bastante participación, que han llegado hacia las finales. Sí, sí, la mayoría de nuestros competidores, de nuestros niños, están en el podio, han logrado podio. Pero no es eso lo que buscamos. Nosotros buscamos que los niños participen, que amen andar en bicicleta, que disfruten esto, disfruten la fiesta. No tanto el podio, no es el fin. El fin nuestro es el compañerismo, el venir en equipo, el participar, el tratar de demostrar todo lo que se estuvo trabajando durante toda la semana, durante todo el mes. Entonces, el fin es el disfrute, el disfrutar de la naturaleza, el que vengan los padres, la familia a alentar y poder demostrar y poder mostrarse ellos. Gracias. 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 Gracias.